Dice el presidente paralelo, Jorge Rodríguez, consígueme el nombre, no me he aprendido el nombre De un loco, loco en la cabeza, como dicen El vicepresidente del Brasil Un loco en la cabeza Así decían en la época que yo era pequeño, ese está loco, pero loco en la cabeza El tipo de apellido es Moura Mourao Mourao Escucha bien a Maduro, Mourao Mourao, Mourao, estás loco en la cabeza, Mourao Loco no come palabras que tú dices, Mourao El loco de Mourao Que es una especie de presidente paralelo Porque declara todos los días Fija la política exterior de Brasil Si el presidente electo, Jair Bolsonaro, dice una cosa, él dice otra cosa Después, porque él es así Así es el extremismo neofascista Que está a punto de gobernar Brasil Él dijo que en Venezuela va a haber un golpe de estado Y que luego Brasil va a meter su ejército para imponer un gobierno en Venezuela Sí, Mourao Sí, Mourao El golpe lo vas a dar tú, oíste, Mourao Aquí te espero Aquí te espero Con varios millones de hombres y mujeres Y con una fuerza armada nacional bolivariana Dispuesta a defender la constitución La independencia Y la revolución bolivariana A cualquier costo Aquí te espero, Mourao Ven tú mismo, oíste Te invito a que vengas tú mismo, Mourao ¿Quién elige en Venezuela Los concejales? El pueblo, ¿verdad? Puede venir una junta militar O una junta dictatorial a decir Los concejales son tal, 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 tal y tal ¿Quién elige en Venezuela a los alcaldes y a las alcaldesas? Puede venir una junta dictatorial a decir En el municipio tal, el alcalde es tal ¿Quién elige en Venezuela a los gobernadores Y gobernadores? ¿Quién elige en Venezuela? ¿Quién elige en Venezuela a los presidentes de la república? ¿Quién elige en Venezuela? ¿Puede venir alguien a tomar el poder en Miraflores? No! ¿Puede venir alguien a decir que es presidente de la república? porque sí. Ya vivimos eso el 11 y 12 de abril del año 2002 y apenas duró 47 horas. Yo les vieran el peligro de que el presidente Maduro ha sido secuestrado o que el presidente Maduro le han hecho algo. Desde ya yo le digo a ustedes, juventud de la patria, clase obrera de la patria, hombres y mujeres, únanse y vayan a la calle, retomen el poder y hagan una revolución más radical, más socialista y más chavista a partir de ese momento. Lo digo con plena conciencia. Lo digo desde mi espíritu reverde. Es una orden al pueblo. Ustedes me entienden. La clase obrera debe tener un plan inmediato. Los trabajadores de PDVSA, del transporte, los motorizados y motorizadas, para tomar todas las calles, advenidas y autopistas del país, para tomar todas las fábricas del país. Los movimientos jóvenes del barrio. Robert Serra, viviendo venezolana, de las comunas, barrio adentro, deben prepararse para movilizar al pueblo a las calles. En unión cívico-militar, Diosdado. Prepararnos en cualquier escenario para derrotar al imperialismo, a la oligarquía y a los traidores. En cualquier escenario, con firmeza, con serenidad, con mucha fuerza popular. Que se arrepientan por mil años, Adán Coromoto Chávez Fría, camarada, constituyente de la patria. Que se arrepientan por mil años, una contraofensiva que haga polvo a la contrarrevolución, al golpismo, al terrorismo y a las fuerzas del imperialismo en Venezuela. Las hagamos polvo, polvo cósmico. ¿Ustedes me entienden? Levanten la mano a los que estén de acuerdo con esta línea. Levanten la mano a los que estén de acuerdo con esta línea revolucionaria. ¡No!